María Manuela María Manuela María Manuela Ay, María Manuela tiene el pie grande Chiquito lo tengo yo Ay, Mayito tiene los ojos grandes Chiquito lo tiene en él Marina tiene los pies muy grandes La negra lo tiene más Rosalba tiene el cabello largo Y a bajar todos los locos ¡Viva los brancos! ¡Viva los brancos! ¡Viva los brancos! Ay, Marina tiene los pies muy grandes Chiquito lo tengo yo Ay, Mayito tiene los ojos grandes Chiquito lo tiene en él Rosalba tiene el cabello largo La negra lo tiene más Ay, María Manuela tiene el pie grande Y a bajar todos los locos ¡Viva los brancos! ¡Vaya, vaya! ¡Viva, Rocío! ¡Viva, Rocío! ¡Viva, Rocío!